El proceso básicamente consiste en trasladar material de un robot a otro, para lograrlo se utiliza la ayuda de un carro SDV, un carro autoguiado. En el momento en que un robot le pone el material encima al carro, le notifica que ya lo puede transportar y lleva a cabo la tarea. Vale la pena resaltar que no es un proceso temporizado, el SDV resuelve una trayectoria que puede resultar en diferentes tiempos, por tanto, solamente el evento de que el carro llegue es el que dispara el evento que le pongan la pieza encima. Nosotros en la universidad hemos tenido muchos desarrollos por parte de muchísimos estudiantes individuales. El hecho de hacer un proceso basado en eventos significa que uno puede tomar las máquinas, independientemente de cómo se hayan hecho y comunicarlas para lograr un proceso colaborativo coordinado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!